Hola, mi nombre es Wilson Contreras, estoy en London. Mi apodo, siempre me han dicho Wilson, siempre me han dicho Willy, porque me llamo Wilson y es el apodo que más utilizan. La ciudad que más me gusta como visitante es Chicago. Sí, de verdad que sí, este, Londra es una ciudad muy bonita, es mi primera vez acá y de verdad que deja una impresión bastante buena y me gustaría volver a venir. Le colocaría una llanera, porque es el folclore venezolano y es lo que nos identifica. En Dubái. ¿Qué nombre le pondría a mi equipo de fútbol? Willy Soccer Team. Hola, gracias por acompañarme, gracias por el apoyo que nos han dado todos los venezolanos. Muchas bendiciones, que Dios me lo bendiga. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias.